Esto es canto y palabra, letras y un destino La literatura te muestra el camino, es plantar semilla para leer la tierra Con tinta y papel si la puerta se cierra, ser el detonante suelen ser las ideas El detonador de lo que escribas y leas, es tu voz que madura, tu voz una que madura En un bosque que madura, tu voz que quema dura Buenos días, pues estamos hoy de nuevo en nuestro programa Canto y Palabra Y nos acompaña un público excelente que son de la secundaria Tenka 10, por favor no me dejen hablando solo Maestra, ¿cómo se llama usted? La maestra Irma también nos acompaña y tenemos un público también aquí de lujo Hoy nos van a realmente a dirigir el programa a los compañeros que vamos a oír sus nombres Es... Mauricio Heysel Leonardo Mauricio, Heysel y Leonardo Muy bien, hoy vamos a dedicar este programa un poquito a la idea de lo que serían las leyendas Recuerde que nuestro programa trata sobre fomentar la lectura a través del rap Y Mario que está muy impaciente, que ya no quiere aguantarse las ganas Nos va a empezar a rapear un texto, una canción muy interesante, muy bonita sobre las leyendas Heysel, Leonardo y Mauricio nos van a ayudar Porque vamos a tratar de distinguir qué leyendas conocemos Igualmente el público interactivo que tenemos ahí atrás Mario, todo tuyo Antes que nada, muy buenas tardes Buenos días todavía Me van a ayudar los compañeros de la secundaria 10 con sus palmas así Un ensayo, un ensayo, un ensayo Dos, tres Bienvenidos a la hora marcada Este charro negro busca una planchada Desde el puente de Alvarado a la casa de Cañitas Algunos ponen ofrenda y piden calaverita Drácula y el hombre lobo Contra el brudemon y santo Y el señor del costal Ya no causa tanto espanto El amor entre una bruja y la santa inquisición Demostró que en la penumbra no hay miedo si hay pasión El producto un agual acechando el precipicio Soy Enrique de Martino y este es mi maleficio Si yo fuera Cárdenas me llamarían Goyo Dicen el muerto al hoyo y el vivo con su pollo Jalo Pedro Páramo y como Macario Si se te sube el muerto pues reza tu rosario Rumbo a Toluca una mujer Subiré en la carretera y adoptaré a la niña de Gabriel Mancera Sé que tardé en volver y hoy estoy de nueva cuenta Dándoles a conocer Lo que la gente cuenta Sé que tardé en volver Y hoy estoy de nueva cuenta Dándoles a conocer Lo que la gente cuenta Aplauso por favor a Mario Aplauso Muy bien Es sobre leyendas y creo que lo que tenemos en nuestro país es algo muy rico en leyendas A ver Leonardo ¿Qué leyenda conoces o qué leyenda distinguiste de lo que cantó el Mario? La del charro negro ¿Cuál es la del charro negro? Platícanos la del charro negro Nomás que no me dé mucho miedo Nomás platícala para que no nos dé tanto miedo ¿No te la sabes? No Bueno La del charro negro ¿Alguien la conoce por ahí? Dice la tradición que atrás de los tinacos se aparecía una persona Solo en las vecindades ¿No ustedes recuerden que la Ciudad de México antes crecía de forma horizontal? Había vecindades Actualmente vivimos en forma vertical Vivimos en departamentos Entonces en las vecindades tenían tinacos Y ahí se aparecía el charro negro Dicen esto ¿Quién sabe? Era una persona vestida como charro pero de negro Otra leyenda que dice que te conozcas Que sepas que nos dé miedo La Llorona La Llorona La Llorona tiene una virtud Aparte de que grita Hay mis hijos Se aparece en lugares donde siempre hay agua Es una de las características fundamentales La Llorona aparece en toda la república Como en Texcoco ¿No? Como en Texcoco Recuerden que el lago de Texcoco era inmenso No ustedes conozcan el aeropuerto de la Ciudad de México Si lo conocen El aeropuerto de la Ciudad de México se construyó en lo que fue el antiguo lago de Texcoco Estamos aquí en esta zona de Texcoco Y La Llorona se aparece donde hay agua ¿Qué otro? Mauricio La Planchada La Planchada Es una leyenda más reciente A ver, platícala Que no me dé miedo nada más A ver No te la sabes La Planchada era una enfermera Que entró a trabajar en el Hospital Juárez Y al momento de entrar a trabajar Mantiene una relación con el jefe Uno de los doctores que era de alto rango Pero este doctor era casado Al enterarse La enfermera se vuelve muy muy déspota Con los pacientes Al grado de que deja su trabajo y se muere Pero al momento de morir Inicia su leyenda Porque se aparece Le decían la planchada Porque tenía un uniforme de almidón Que al momento En la antigüedad Al momento de caminar Se escuchaba crujir Y siempre estaba pulcra Siempre limpia Entonces cuando tú estás hospitalizado Ella se aparece O se aparecía Para darte la mejor atención Lo que en vida ella no hizo Después de fallecida Ahora lo hace Muy bien Recordemos que las leyendas Tienen como elemento El del texto oral Las leyendas se van pasando A mí me dijeron Yo sabía Alguien me platicó No es un hecho histórico Otra leyenda que sepan muchachos Aparte de esta De la quemada El de la quemada Muy bien Y también tenemos Algo muy interesante En México tenemos Nuestro primer asesino en serie Era Nueva España Se llamaba Don Juan Manuel Que justamente Mario La retomó en su canción del rap Don Juan Manuel Se aparecía aquí A unas cuadras de nosotros En el centro En la calle de Actualmente Sería Isabel la Católica Y decía Esbozado en la noche Como a las 7 Recuerden que hace poco No había luz La gente se acostaba Entre 6 y 7 Como ahorita que oscurece Ya todo el mundo Se va a acostar Y cuando alguien pasaba Un trasnochado Don Juan Manuel Esbozado le preguntaba Disculpe usarse A qué hora son Y él decía Las 11 en punto Acaba de oír tocar En las campanas de catedral Y Don Juan Manuel Sacaba un puñal Y decía Dichoso usarse Que usted sabe La hora en que va a morir Lo apuñalaba Y lo mataba Según esto Era porque Él estaba buscando A quien había Su esposa Lo había engañado con él Lo cierto es que Don Juan Manuel Si existió Tuvo otra historia Pero es nuestro primer asesino En serie Otra Aparte de la quemada Mauricio No, no, no No No, no Hay una muy Mario ¿Me ayudas con otra? La mulata de Córdoba ¿La mulata de Córdoba ¿Se acuerdan de ella? Sí A ver Crescela adelante Era que una mujer Que fue encarcelada Allá en Veracruz Allá en Veracruz Han ido al puerto de Veracruz Maravilloso En San Juan de Ulúa Y entonces Ella hizo un dibujo Muy hermoso En la pared Y de esa forma Luego venían las famosas castas ¿Alguien más me puede platicar Encerró a la mujer? Porque andaba damante con otra Y la dejó morir de hambre Si un día pasan por ahí Que les recomiendo Porque aparte Coyoacán es maravilloso caminar Van a encontrar Que todavía hay grafitis Donde aparece pintada Una mujer Que quedó ahí muerta Precisamente por el tiempo Es la famosa Callejón del aguacate Otro Mauricio Ayúdenme Ayúdenme Mauricio Otro Mauricio Ayúdenme a nuestras leyendas Bueno No tanto como leyendas La de las momias de Guanajuato Que no es tanto como Bueno Su historia encierra Un mítico aire de leyenda Claro A ver ¿Quién de ustedes conoce Guanajuato? Bueno Los más cercanos ¿Quién conoce San Ángel? Cerca de Coyoacán No Pues ya empiezan a caminar por ahí Ya llévate Cerca de caminar Por favor Mauricio Ya por favor Nomás van de novio No hacen nada Por favor Tarea para el sábado y domingo Hay que ir a San Ángel San Ángel está cerca de Miss Cuac Y ahí precisamente Tenemos un lugar Muy bonito Donde está el convento del Carmen Ahí hay unas momias Si no quieren Bueno Ustedes tienen credencial No hay ningún problema Pero su papá no quiere pagar Porque está muy caro El museo Es muy codo Payan ustedes El domingo El domingo es entrada gratuita Y ahí están unas momias ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que a veces La tierra tiene como Un salitre especial Que hace que se mumifiquen Y ahí se firmó Una película maravillosa Que fue Huracán Ramírez ¿Sí no? Contra las momias de Guanajuato Hay una que se llama Los campeones justicieros Y las momias de San Ángel Donde salen mil máscaras Tinieblas Y otros luchadores El rayo de Jalisco Que en ese momento Se hacía llamar La sombra Imitando 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 y como dice Muy bien la maestra Imitando una película De mayor trascendencia Que fue Santo y Blue Demon Contra las momias De Guanajuato Y Santo Mario puedes ayudar en esto Santo se enfrentó También contra La Llorona Como decía Grisel Y hay una anécdota De Santo y Bueno Blue Demon En las momias De Guanajuato Hay una momia Que aparece roja Esa momia Es encarnada Por el personaje Luchístico Tinieblas Y hay una Hay una serie De películas Que hablan sobre La Llorona Las más recientes Es una animada Que es la leyenda De la Llorona De la leyenda De bueno Que es una trilogía La leyenda De la Nahuala Y la leyenda De las momias De Guanajuato Hay otra Que es kilómetro Treinta y uno Pero a mí A mí en lo personal Digo yo estaba chiquito Ahorita ya soy un anciano Pero me dio miedo La de Santo y Mantequilla Nápoles Contra la venganza De la Llorona Ahorita se ríe Antes de que Pero hay que ubicar Porque imagínense Las películas del Santo Son tan malas Que son buenas Y Mantequilla Nápoles Era un luchador Era un boxeador Muy bueno en su momento Pero imagínense el título Santo y Mantequilla Nápoles Contra la venganza Contra la venganza De la Llorona Tú veías el título Y ya te salías Ya te pensabas Que se había acabado La película Y había una escena Muy interesante ¿Te acuerdas? Hay una escena Donde entran a una cueva Y le dice con su voz Mulata de Mantequilla Nápoles Oye Santo Doña Eugenia Se movió Y dice el Santo Con su clásico doblaje No, no, no ¿Cómo crees? No, no Doña Eugenia Se movió Y yo la vi Yo la vi Mira, se está moviendo Mira Santo Se está moviendo Leo ya le dio miedo Realmente México Es muy rico en leyendas ¿Quién más conoce Leyendas por ahí De nuestro país? Hay una muy famosa En la zona sureste Que se llama el Chaneque Los Chaneques ¿Han oído hablar de ellos? Los Chaneques Sí se has oído hablar de ellos Son gente, niños Como niños Enanitos Que se aparecen en el campo Y te van engañando Te dicen Acompáñame, ven Mauricio Ven, este Leo Vamos aquí echar unas tortas Y regresamos Se los llevan al camino Y cuando se dan cuenta Ya están perdidos Nos damos cuenta De que es un Chaneque Porque Y nunca deben verle los pies Porque siempre anda descalzos Completamente lleno de pelos Así como los hobbits Más o menos Más o menos Sí, lo que pasa Es que la leyenda Por ejemplo La leyenda de la Llorona Ustedes sepan Se conoce en todo el mundo No solamente con el nombre No solamente con el nombre de la Llorona ¿Recuerdan sus clases De mitología griega? Medea Una de las grandes Brujas de la Grecia Antigua Se enamora de Jasón El que vence al Minotauro Y Medea Como también Jasón La engaña Mata a sus hijos No hagan eso de engaño Por favor Leonardo No hagan engañar A sus novias Mata a sus hijos Se los da a comer A Jasón O sea Realmente la Llorona Es un elemento En África ¿Se acuerdan Mario? También aparece la idea De la bruja blanca De la mujer que grita Y demás ¿Qué otras leyendas conocemos Por aquí? También hay variaciones En Inglaterra Sobre la Llorona Se le hacen llamar La Banshee Ella a diferencia De la Llorona Argumentan Que cuando escuchan Su lastimero grito Es señal De que va a haber Una catástrofe natural Ya sea terremoto Maremoto Ese tipo de catástrofes ¿Conoces la leyenda Original de la Llorona? Porque hay muchas versiones De la leyenda Yo conozco una Se supone que era Este Se ubica en lo que era La Nueva España Y ella Era Tenía que ver algo Con Hernán Cortés Era la Malinche La Malinche Ajá Entonces Ella era la Malinche Y tenía que ver algo Con Hernán Cortés Y entonces Creo que era su amante Era una traductora ¿Conoce en Coyoacán? Sí ¿Conoce en Coyoacán? En Coyoacán Cerca del centro de Coyoacán Está la casa de la Malinche Recuerden que Hernán Cortés Cuando se da la conquista Destruye toda esta zona Del centro Y se van a vivir A Coyoacán Ahora el nombre de Coyoacán Está medio raro Coyoacán no es el verdadero nombre ¿Quién me puede decir Cuál es el símbolo Del metro Coyoacán? Del metro Sí, pero cómo está un coyote ¿Pero qué tiene? Esto sí es un coyote Con un pecado Pero se ve como un agujerito ¿Se han fijado? Está el coyote Y tiene como un agujerito En la panza Porque lo tradujeron mal El verdadero nombre es Coyoacán Que sería coyote con hambre Y Coyoacán Como lo decimos Es coyote flaco Por eso Coyoacán Que es el nombre correcto Aparece en el metro Como el coyotito Con un círculo Porque tiene qué? Hambre Ahí nos equivocamos Se van los conquistadores A Coyoacán Y ahí precisamente Donde en la Casa Roja Cerca de atrás Del centro de Coyoacán Donde la Malinche Va a vivir Y donde le van a quemar Lamentablemente los pies A Cuauhtémoc ¿Se acuerdan ese tormento brutal Que hizo Hernán Cortés Contra Cuauhtémoc? La Llorona tiene muchas excepciones También se platica De una mestiza Doña Marielisa de Mendoza Que se enamoró De un español Y esta española traiciona Y Marielisa mata a sus hijos La Llorona tiene muchas Bueno, hay una versión Donde lo que ella gritaba A mis hijos Era del pueblo mexicano Porque ella lo traicionó Y se fue con los españoles Entonces que ella lloraba Y lamentaba todo lo que eran Lo que había sucedido Recuerden que es una idea Brutal Haber matado a tus hijos Por eso te digo Las leyendas son tan bonitas Porque las leyendas Hay por todos lados Otra más A ver Mario Un fragmentito de tu canción Para que podamos retomar De alguna leyenda Por ahí de tu canción Échate otra vez Pánico en la montaña Se llama Canto y Palabra Surge de Rap y Literatura El objetivo es fomentar la lectura Tanto con cronismo Con cronismo O crónica Cambio las palabras No importa Estoy rapeando Estoy improvisando Lo estoy haciendo De esta manera En una nueva era Estamos aquí sentados Sobre una mesa roja Creo que tiene un terciopelo No importa Soy el hombre Que está rizado del pelo Lo estamos haciendo De esta manera Con su uniforme Color café Con una franja Estoy aquí No soy un puerco Que salió de la zanja Uno, dos, tres Quitando el estrés Me trabo No importa Porque hoy vienen conmigo Los alumnos De la secundaria técnica Número 10 Otro aplauso Por favor Esto es muy bonito Fíjense que En nuestro proyecto De Rap y Literatura Tuvimos la oportunidad De estar en un concierto En la Feria Internacional De Libro Infantil y Juvenil Y precisamente ahí Hacíamos que los jóvenes También se motivaran leyendo Mario mencionó Ahí unas películas de terror México es un país Muy curioso En cuanto al terror No somos muy dados A la sangre Al catsup exagerado De Freddy Krueger Traes a Freddy Traes a Don Jason Por ahí lo traías Un muñequito de Jason Mira siempre Mario Trae su amuleto Para cuando se sube al metro Dice que con él Que con él Nunca lo van a aplastar En el metro Ahí trae su Jason Lo cierto del asunto ¿Qué películas de terror Mexicanas conocen ustedes Este Jason? Mexicanas La que había mencionado La de Kilómetro 31 Que es allá por el desierto De los leones ¿Conocen el desierto De los leones? Que me llama mucho la atención Porque primero Ni hay desierto Es una zona boscosa Ni hay leones Se le conoce así Porque era un lugar Alejado ¿Dónde? Era de monjas Era de hombres Era un convento de hombres Muy bien Era un convento de hombres ¿Se ha sido? ¿Se ha sido ahí? Sí ¿Se han ido al comido asesina? Sí Sí, porque ir precisamente A esa zona del desierto de leones Es delicioso por la asesina Y qué tal de comer ahí El instante del asunto Es de que Kilómetro 31 Es una de las películas Cualco de las pocas películas Que tenemos de terror Buenas ¿Qué otra película de terror Conocen por ahí Por acá? Una que inicia Como hasta el viento tiene Y termina miedo Ah, esa Mira que yo no la sabía esa Muy bien ¿Cuál otra? ¿Cuál otra que me ayudan? De mexicanas De terror Pero bueno Resaltando esto Hasta el viento tiene miedo No es el remake Que conocemos ahora Con Surya Vega Es parte de una Cuatro películas De una directora De apellido Tabuada Que es Hasta el viento tiene miedo Veneno para las hadas Ah, ese me fue Hasta el viento tiene miedo Y más negro que la noche Más negro que la noche Hasta el viento tiene miedo Veneno para las hadas Y el libro de piedra Si han visto estas películas Ha habido remark ¿Qué es un remark? Remark es que cuando toman El argumento original Con actores La actualiza A veces los remarks Son buenos Ya son muy malos Siempre No hay buenas Segundas partes En esto ¿Conocen la película Hasta el viento tiene miedo? ¿La han visto alguna vez? ¿La original O el remark? Se van a dar cuenta El remark es como Música muy actual Y el antiguo Es como música Más tradicional El libro de piedra ¿De qué trata Mauricio? A ver No, la caricatura No, no, no El libro de piedra Trata de un niño Hugo Que es el hijo De un brujo Que está en una hacienda Antigua Y que lentamente Llamó a una niña Creo que era De la secundaria técnica 10 Y la va convirtiendo Lentamente Y la hace Y que al final Se quede convertida en piedra ¿Otra película de terror? La que mencioné Vacaciones del terror Un hitazo Que son tan malas Buenas Terror en la montaña ¿Las han visto? La montaña No, ni las vean Ladrones de tumba ¿Cuál es? ¿Qué películas más de terror Conoces? Una historia de la técnica 10 Una historia de La niña Espantan A ver, vamos a oír Por favor Apúntale Mario Para el rap A ver Échatela Platícala Platícala Que durante Cuando fue el terremoto Del 85 Antes ahí Era parte también De la De la junta Creo Y entonces Cuando fue el terremoto Se cayó Y allá había Una niña Y entonces Dicen que se aparece Ahora en las noches En los baños De las mujeres Uy, miren Una leyenda ahí De miedo ¿La han visto compañeras? ¿Han ido? ¿Las que van a Sí, sí la han visto? ¿Qué? ¿Sí? Nos platica la maestra Que hace un año Una niña Sí la vio Creo que Por eso es tan interesante México Somos un país Tan rico En tradiciones En costumbres Insisto Muy diferentes A la cultura Norteamericana Donde el terror Es más bien De sangre Y demás Ya casi vamos a acabar Leo ¿Qué más vas a decir Para despedirnos Aparte de que No has dejado de hablar Leo Todo el tiempo Ya Leo Ya cállate por favor Todo el tiempo Estás hable Ya para despedirse Leo ¿Qué quieres decir? Sigue hablando Leo Ya dijo que digo Ya con eso es más Apláudenle a Leo Por favor Ya dijo que dijo Grisel Ya para despedirnos ¿Qué nos quieres decir? Ah pues Que México Aparte de que tiene eso Se considera algo muy Biodiversidad O tiene mucha Megadiversidad Para poder ir a los lugares Y que visite México Porque es un lugar Muy 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 hermoso Creo que sí Indudablemente México es el país Más hermoso que tenemos ¿Y Mauricio? No, sí, sí Pero que ¿Qué vas a decirnos Mauricio? A ver ¿Qué para despedirse? Que Hay que ir a Coyoacán ¿No? Hay que ir a Coyoacán Vayan al centro de Coyoacán Está la iglesia del centro Conozco Es muy agradable Caminando como si fueran Para la calle de Francisco Sosa Pregunta el callejón del aguacate Todo el mundo va a ir Y luego se regresan a las casadillas Que también están muy ricas En el centro y demás Y el café El café es muy rico El café Ya dijo comercial Ya dijo comercial No siquiera es comercial Nos van a cobrar Y todo esto También hay que ir a San Ángel Porque en San Ángel Digo Hay mumias También en Xochimilco ¿En Xochimilco hay mumias? No Digo Está muy padre La casa de las muñecas En Xochimilco La isla de las muñecas Ahora Nada más que en Xochimilco Hay que tener cuidado Porque Las islas de las muñecas La original Está hacia Lo que es el embarcadero De Cuemanco Porque si vas Fue ahí En el paseo De 200 pesos Están una Hicieron como muñequitas Que Mario donó Ahí de su colección Ándale ya todas La verdadera casa de las muñecas Que también aparece En la película Que nos platicaba Mario Está más bien hacia Cuemanco Si quieren ir Más bien lleguen Por el embarcadero de Cuemanco Para que puedan pasar Por su lugar Es impresionante Porque ya la tradición Los lancheros Se las van a platicar Ahí con todo gusto Y demás Hay que ir a San Ángel También por favor Y aquí en el centro Sin ir tan lejos En Catedral de México Hay visitas guiadas Que nos dan De forma gratuita Donde también van a poder saber De lejitas muy sabrosas De esto Mario Para terminar el último rap Que no sea del mismo Sino otro Para que podara ahí Entrar Ya nos vamos Hay que despedirnos Hoy ha sido un gusto Aquí compartirnos Jason está en la mesa Atrás de Mauricio Leonardo Giselle No Giselle No importa Que me corrijan Yo saco una Una fórmula Y la escribo rápido En Excel Porque aún no importa El color de la piel Hoy estamos haciendo Un sentimiento fiel Muchas gracias A la técnica Diez A todos los que están Observando Estamos el estrés Quitando Hablando De leyendas De leyendas Y mitos Ya nos vamos A despedir Así que todos Bajamente Quiero escuchar Un pequeño grito ¡Ah! Pues mucho Bueno fue ese Fue un grito De la llorona Tomando en cuenta El trinco de la llorona Bueno mi nombre es Alejandro García Y Mario Mario Medel Efil Rottweiler Y estamos a punto de Salir Ah tenemos Perdón Discúlpeme Tenemos chatear aquí algo Creo que alguien Nos va a reclamar Derechos de autoridad Que no dijeras el carocho Nos van a cobrar Adelante por favor Pues sí aquí tenemos A la escuela 113 Que nos dice Que ellos también Quieren hacer la aportación De las leyendas Ellos también recuerdan La novia Que es una película También que trataba Sobre una leyenda De esta novia Que se aparecía La película El vampiro No están seguros Pero también la consideran Una leyenda Y por aquí Hay otra técnica Que todavía no nos ha dicho Cuál es Pero dice que También La leyenda que más le gusta Es el charro negro Muy bien Sí efectivamente Hay bastantes leyendas Y esta que decía Del vampiro Más bien es un homenaje A don Germán Robles Que acaba de fallecer Él actúo En la primera película Del vampiro 1933 Y después es El ataúd del vampiro Y lo recordamos Por la dama de negro La obra de teatro La obra de teatro Y se acuerdan Que hay una versión En cine Con este actor Hayclips Se me evita el nombre Su nombre Precisamente El de Harry Potter Exactamente Sale la dama de negro Lamentablemente Falleció nuestro Querido actor Germán Robles De cual le mandamos Donde esté Un saludo Fraternal Pero interesante Porque la dama de negro Creo que fue una De las mejores obras De teatro Que duró Más de 35 años En cartelera Y ahí también Hay una leyenda La dama de negro También tiene una leyenda Bueno Se cuenta rápidamente Que si vas En teoría Aparecen tres damas de negro Bueno dos Con las personas Que se cambian Pero siempre ven Una tercera Igual que la gente Que está sentada Dicen que se le aparece Una y pregunta Y dicen No nada más Tenemos dos Nada más tenemos dos Se aparece La tercera Va ahí de gratis Indudablemente México es un país Muy rico En tradiciones Y demás Y estamos por concluir Mario Otra leyenda Que conozcamos por ahí Pues está la leyenda Están los de los chaneques También Los aluches Pues ya nos vamos A despedir Seguimos Les parece que En el siguiente programa Continuamos con leyendas Para que podamos Platicar de rap Y literatura Si tienen alguna Mándenoslas Y al siguiente programa La enfatizamos en ella Muchas gracias La secundaria técnica Por la superación De México ¡México, México, México!